3-4-3 Cinema 3-4-3 Cinema 3-4-3 Cinema Para iniciar el análisis lo vamos a poner en situación ya que esta película se basa en un hecho real. Así que permitidme que vamos a viajar en el tiempo hasta 1943. En la Europa ocupada en la Segunda Guerra Mundial, la máquina de propaganda nazi se le ocurrió la idea de llevar a cabo un partido de fútbol entre una selección de Alemania, de futbolistas que estuvieran en el ejército alemán en aquellos años, y una selección de prisioneros ucranianos, con el fin de demostrar la supuesta superioridad de la raza aria sobre el resto de pueblos conquistados. Esta selección estaba compuesta en su mayor parte por jugadores del Dinamo de Kiev, que en Europa del Este era el equipo en mayor forma en los años 40. Por temor a una derrota, nada de sorprende que el ejército alemán tuviera comprado el árbitro y pusiera la condición al equipo ucraniano de que en caso de ofrecer resistencia de algún tipo sobre el terreno de juego, serían fusilados. Este hecho pasó a la historia debido a que, a pesar de estas condiciones, el equipo ucraniano aceptó jugar el partido. El resultado y lo que vino después, no os lo vamos a contar por no haceros spoilers de la película, pero sí os compartiremos con vosotros un dato curioso, y es que el ejército alemán se tomó tantas reglas, es decir, lo del árbitro comprado, el que no podían decir que en caso de ganar el partido el ejército urbano sería fusilado, debido a que ya habían jugado varios amistosos previos antes de la guerra, Alemania con equipos de Europa del Este, y había ganado muy pocos partidos Alemania frente a equipos de Europa del Este. Por eso tantas precauciones, y sobre todo por la humillación que sería perder un partido contra prisioneros de Europa del Este, tras las condiciones físicas en que estaban los prisioneros del campo de trabajos forzados de la Alemania nacionalsocialista. Y si vas a demostrar que eres una raza superior, pues hombre, queda feo que tu rival te gane, te gane. Así que esos son los motivos que llevaron a Alemania a tomar tantas precauciones para asegurarse la victoria en el partido. Ahora, bueno, queridos amigos, una vez plantadas las semillas del contexto histórico del hecho en el que se basa la película, vamos a comentar un poco las virtudes y defectos de evasión o victoria. Yo creo que el principal mérito es que te gustará, tanto si eres aficionado al fútbol como si no, porque es una película que es sinónimo de entretenimiento y espectáculo. Es una película que se ve con sumo agrado debido a que une, por un lado, el talento futbolístico de futbolistas que están haciendo de lo que mejor saben hacer, que es jugar al fútbol, y también de grandes actores de primer nivel, como son Michael Caine o Masvod Simón. Podría descarrear un poco el nombre de Sylvester Stallone en el reparto, pero sin embargo salva con creces su papel, así que no le vamos a dejar atrás en esta lista. Y encima dirigido por uno de los últimos directores de cine clásico que quedaban en aquella época cuando se rodó la película, que no era otro que John Huston. Así que con esos miembros era difícil que cualquier película saliera mal. También es de agradecer un guión sólido que mezcla varios géneros y sale airoso, es decir, de película deportiva, drama carcelario, incluso pequeñas tites de comedia, para aliviar un poco la tensión del contexto histórico que nos está narrando la cinta. En fin, estamos hablando de un campo de prisioneros alemán en la Segunda Guerra Mundial. Creo que sobran las explicaciones. Luego también una inolvidable banda sonora. Y por supuesto, y no por lo menos importante, el pequeño reto que supone para el futbolista, pero ya a nivel obseso del fútbol, nivel trivial pursuit, que supone todo un reto. O sea, jugar, si veis la película acompañados, a ver quién acierta más futbolistas que salen en la película, porque obviamente la película es un gozo de, si os gusta el fútbol, de cameos, de auténticas estrellas del balompié. Al final de la película, en los créditos, salen todos los futbolistas que han colaborado en el metraje, y con la nacionalidad, entre paréntesis, el equipo en el cual jugaban cuando se rodó la película. Por adelantar unos cuantos nombres, podéis ver claramente a Pelé, a Bobby Moore o a Osvaldo Aldídez. Así que ahí es nada, vaya conjunto futbolístico, que cualquier entrenador en la actualidad soñaría con tenerlos en su equipo. Así que es otro del doble entretenimiento de Evasión o Victoria, por un lado, la película en sí, y por otro lado, para el futbolero adivinar a ver a cuántos reconozco. Así que, queridos amigos, en resumidas cuentas, el cine es entretenimiento, ya la vida es muy dura, lo que queremos es llegar a casa, ahora que, en fin, la situación nos, por el bien de todos, nos obliga a permanecer bastante tiempo en casa, pues oye, qué mejor manera de pasarlo con una buena película, y encima con una buena película de fútbol, como es el caso de Evasión o Victoria. No esperéis una clase de historia, porque no es su función, es simplemente que nos sentemos en la butaca de nuestra casa y pasemos un buen rato, y eso, con la que está cayendo, queridos amigos de 343, ya es de agradecer. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros en este primer capítulo de 343 Cinema, espero que os haya gustado nuestro análisis. Comentad, compartid, y por supuesto, seguid nuestro blog, 343.com, y os esperamos también cada lunes en la tertulia de Estela Medular. Soy Carlos Serrano y ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Hasta la próxima.